Se trata de trascendencia y felicidad. Va a estar a cargo del doctor Carlos Alejandro Logat-Kraffner, el expresidente y fundador de la Asociación Educar para el Desarrollo Humano. Es médico, recibido en la Universidad de Buenos Aires, máster en Neurociencia y Biología del Comportamiento de la Universidad de Murcia. Es disertante nacional e internacional. Realizó la especialización de Oncología Clínica en el Hospital Militar Central. Fue director y docente del taller Neurobiología del Aprendizaje de la Universidad Nacional de La Plata. Fue docente de Neurociencias y Liderazgo en la Escuela Internacional de Negocios de la Universidad Maimónides. Docente de Biología y Neurociencia del Diplomado en Felicidad Organizacional y Bienestar Corporativo de la Escuela de Negocios Fundación Universitas. Docente de Neurociencias, Liderazgo y Equipos Productivos de la Maestría en Administración de Negocios de la Universidad Sergio Arboleda. Recibimos entonces al doctor Carlos Alejandro Logat-Kraffner. Bueno, lo primero que tenemos que decir de la felicidad es que no se consigue por un golpe de suerte. Si bien a alguno le puede haber pasado que iba caminando y de repente le cayó una lluvia de billetes y capaz que tenía mucha más suerte y tenía una gran bolsa en donde juntar todos esos billetes, pero eso es muy raro y es muy difícil que le suceda a cualquiera de ustedes. Y menos que sean dólares. Para eso tendría que haber nacido en Estados Unidos o en otro país que usen dólares, Ecuador, qué sé yo. Bueno, tampoco es algo que se debe encontrar. Tal vez de esta diapositiva lo más importante no sea tanto la frase como la imagen. ¿Por qué se los digo? Porque todos aquellos que tengan auto, la próxima vez que pierdan la llave, no miren a sus hijos o a su pareja, también miren al perro. Entonces la felicidad más bien es un camino. Y si es un camino, quiere decir que se puede construir. O sea que lo podemos ir armando a lo largo de la vida. Bueno, y por suerte las nuevas investigaciones científicas demuestran que está en nosotros el poder construirla y también desarrollar la capacidad de contagiarse a los demás. La felicidad es contagiosa. Esto lo escribió Abraham Lincoln. Dijo que casi todas las personas son tan felices como se deciden hacerlo. Si fuera esto solo, yo ya me tendría que ir acá. Entonces cambié la frase para poder seguir. Entonces casi todas las personas son tan felices como aprenden a hacerlo. Porque si es algún camino de construcción hay que aprender cómo construirlo. Hay un norte entonces para la felicidad. Entonces bueno, hay que saber apuntarse a ese norte. O cómo se hace para apuntarse a ese norte. Sin embargo, cada vez que hay algo bueno, aparecen cosas malas. Y las cosas malas significa que vamos a encontrar obstáculos. Y hay creencias que en vez de favorecernos a encontrar la felicidad, terminan por obstruirnos el camino. Y básicamente es la cultura que nos enseña o que nos llena la cabeza de creencias y que nos impulsan a buscar la felicidad en aquellas cosas que finalmente no cumplen con lo que prometen. Uno se esfuerza y gasta tiempo, dinero, esfuerzo, relaciones para conseguir algo y después se da cuenta que cuando lo tiene al rato ya no es más feliz. Una relación romántica. La naturaleza no ayuda mucho. Nos da seis meses de changui y después arreglense como puedan. Entonces, si uno no aprende cómo armar una pareja y mantenerla en el tiempo, la biología va a hacer que a los seis meses se acabe y todo lo que parecía que era felicidad pura se transforme en lío después. Todos hemos pasado por esto. Un bebé, maravilloso. Uno tiene un bebé, pero mientras no se mueve, no hay problema. Pero apenas empieza a caminar y empieza a tocar cosas y a enfocar los enchufes y comerse cosas que no debe, ya la felicidad se empieza a diluir un poco. Y todos hemos pasado por esto. Y encima tienen 20 años y siguen quitando felicidad. No negamos que dan también, pero también quitan. Bueno, el éxito. Bueno, el éxito puede traer felicidad, pero al poco tiempo, una vez que uno se acostumbra al éxito, si es Federer, ya ganar un partido de tenis, no debe ya tener demasiado divertimento. La belleza eterna, la búsqueda de la belleza eterna, bueno, nos lleva a cometer este tipo de cosas. No puse caras transformadas. Esta es una cara de alguien que quiere transformarse. Pero hay caras transformadas que uno dice, si esa es la belleza eterna, me parece que vamos mal encaminados. Intervení en las redes sociales, tenemos amigos en todo el mundo, conocemos gente. Sin embargo, los últimos estudios han demostrado que esto produce depresión. O sea que otra vez, trampa. ¿Y por qué produce depresión? Y porque somos todos mentirosos. En las redes sociales, ¿qué ponemos? ¿Lo peor que nos pasa o lo mejor que nos pasa? Solamente lo mejor que nos pasa. Entonces estoy viajando, qué sé yo, apoyado en la pirámide o abrazado en la Torre Eiffel. Y claro, pero tengo amigos que más de chascomús no pasaron. Entonces, claro, ven esas cosas y terminan creyendo que son unos fracasados y se sienten mal y eso les produce depresión. Ahora, hay un montón de cosas que nos pasan, que no son buenas, que no las contamos, que si las contáramos, nuestros amigos entonces verían que su vida es muy parecida a la nuestra y no se deprimirían. Pero bueno, como somos mentirosos, no crean todo lo que ven ni en Twitter, ni en Facebook, ni en Instagram, ni lo que sea. Bueno, tener un poco de mayor flexibilidad laboral. No es esto. Esto es una metáfora. Tal vez a alguno le guste trabajar así, pero creo que muy pocos acá tienen esa capacidad natural de elasticidad. Pero bueno, el tener un horario más flexible, donde uno pueda entrar y salir, eso trae un poco más de felicidad también. Pero al poco tiempo otra vez se va a diluir. Bueno, hubo dos investigadores en Estados Unidos que quisieron saber cuál era la cifra a partir de la cual la gente no era más feliz. No, no es que dejaba de ser feliz, sino que incrementando esa cifra no incrementaba su felicidad. Y en Estados Unidos era 75 mil dólares. Acá en Argentina no se sabe porque con la inflación que tenemos esto tendría que estar recalculándose cada cinco minutos. Pero si lo quieren hacer, háganlo. Pero ya les digo, es un trabajo que hay que hacerlo constantemente o volverlo a repetir. Más tiempo libre. Bueno, ¿quién no quiere tener más tiempo libre? El problema después, a veces uno no sabe qué hacer con el tiempo libre. Un mejor trabajo. Bueno, está bárbaro. Si podemos conseguir un mejor trabajo, ya que pasamos tantas horas en el día, no está mal. Comer como chanchos. Todos hemos ido... Sí, sí. Todos hemos ido a un restaurante libre, a un espeto corrido, y hemos comido como chanchos. ¿Por qué? Porque como pagamos ya una cifra fija, no nos queremos perder nada. Ahora, si ustedes recuerdan qué pasó en la noche posterior a la ingesta, se van a dar cuenta que la felicidad es temporaria. Salvo que pasársela en el baño toda la noche sea felicidad. Bueno, noche de pasión. Nadie puede no creer que esto... Salvo que, bueno, están las CTS, los embarazos, y bueno, hay complicaciones también, no vayan a creer. Tienen que ir bien preparados. Bueno, ver una buena película. Esta es una buena película. El que no la vio, véala. El que tiene cablevisión, la tienen gratis ahí. El que no tiene cablevisión, la baja de internet, qué sé yo. Pero es una buena película. Se van a divertir. Y aparte, tiene buenas enseñanzas. Bueno, hay montones de drogas también que nos prometen felicidad. Por ejemplo, uno sabe que... Bueno, yo no sabía hasta que Robby me lo dijo, que la primera dosis de cocaína es igual a 50 años de dopamina. Yo la reservo para el último minuto de mi vida. Se lo recomiendo, qué sé yo. Si es así, se lo recomiendo. Título universitario, menos abogados. ¿Hay abogados acá? Ah, zafamos. Bueno, ¿por qué abogados no? En Estados Unidos los que más ganan son los abogados. De todos los profesionales los que más ganan, pero son los que más se deprimen. Tal vez porque tienen que usar constantemente el pensamiento catastrófico. Cuando viene un cliente tiene que pensar lo peor que le puede pasar para tratar de salvarlo. Y eso se va trasladando luego a su vida, a su familia y a todos los ámbitos en los cuales... Y termina eso generando depresión. Por eso, si uno es abogado, tiene que estar muy atento a esto y saber que cuando sale del estudio tiene que olvidarse de todo. Una velada cultural, parecida a esta. Comprarse un auto nuevo, pero claro, tiene que pagar el seguro, el estacionamiento, las multas, el costo... Esto se transforma en patadas, el cariño, no haga el auto. La salud perfecta, uno dice, bueno, si tengo la salud perfecta, soy feliz. Es verdad, pero también uno puede ser feliz estando enfermo, no cambia mucho eso. El cuerpo perfecto, esto gastamos tiempo, ahora tenemos que tener todo perfecto. Ya no alcanza el cuerpo, los dientes, la nariz, la boca, el pelo. Pero es tanto el esfuerzo que hay que hacer para ser bello que al final produce infelicidad. Comprar una casa también es producir felicidad, pero uno de repente se encuentra que tiene vecinos y esos vecinos, capaz que lejos de producirle felicidad, le trae problemas todos los días. Un casamiento produce felicidad. Pero ahora también se festejan los divorcios, entonces ya esto es bastante confuso. O sea, no sabe qué produce más felicidad, si el casamiento o el divorcio. Lo que sí, aparentemente, el divorcio es siempre más barato que el casamiento. Hacer deporte produce felicidad, hasta que uno se quiebra algo, se rompen las articulaciones y queda medio paralítico. Pero bueno. Ir al casino también produce felicidad porque siempre nos prometen los casinos que vamos a ganar. Cristóbal López aparentemente no paga los impuestos para darle a la gente que va a sus casinos ganancias. Sin embargo, cuando vayan a los casinos se van a encontrar que esto no es tan así. Unas super vacaciones. Bueno, acá ven cosas que son premium. Esto significa, de todas las cosas que estamos viendo, hay cosas que conviene más invertir ese tiempo o dinero en estas cosas porque dan más felicidad, una felicidad un poco más duradera. Conocer otras culturas. Esto también es premio. Compartir con amigos. Premio. Vivir en una democracia. Premio. Pero hay 189 países con soberanía declarada, pero solamente 28 democracias plenas. Adivinen dónde está Argentina. No están las democracias plenas. Todavía no falta alcanzar eso. Pero se espera que en el futuro cada vez más países alcancen el estatus de democracia plena y que eso también dé más felicidad a la gente. Y un buen matrimonio también da buena felicidad. No, no. Mire la frase y después mire el perro. Pero si nuestra búsqueda está encaminada solo en este sentido, la larga o la corta, quedaremos desilusionados. ¿Qué es lo que quiere transmitir el perro? Está bien que es amoroso, pero bueno, está desilusionado. ¿Y por qué sucede esto? Porque sumando todos estos factores con los cuales gastamos tiempo, dinero, esfuerzo, el grado de felicidad puede aumentar solamente un 10%. Aún con los premium incluidos. Y en la mayoría, porque en la mayoría de los casos, los efectos conseguidos son de corta duración. Entonces, ¿por qué somos tan salames que caemos constantemente en esta trampa generación tras generación? Y esto es debido a que nuestra corteza prefrontal actúa como un simulador de realidad. Que además se dedica a realizar predicciones. Y ahí están los problemas. Por un lado es una gran ventaja, en el sentido que nos permite experimentar situaciones en la mente antes de que las mismas se conviertan en experiencias en el mundo real. Por ejemplo, enterarme de lo que piensa el jefe de mí antes de que el jefe actúe sobre mí puede ser interesante. O un vecino, o lo que sea, qué sé yo. Sin embargo, la mayoría de las veces, estas predicciones parten de premisas falsas por lo que terminan siendo erradas. Este es un ejemplo. Este puede ser otra generación. ¿Ustedes qué piensan que es esto? ¿Un helado de qué? Su mente está haciendo una predicción. Esto es un helado de frutilla. Pero están equivocados. Por eso, fíjense cuando le den un helado de estos, ¿de qué es? Porque en realidad es un helado de seso. Esto se ha inventado por mí. No crean que hay helado de seso, no se asusten. Igual por eso ninguna heladería ofrece este producto. Muy poca gente lo consumiría. Entonces, nuestro cerebro suele predecir mal tanto si se trata de experiencias positivas como negativas, por lo general, la sobreestima. Veamos este caso. Esta pareja afortunada ganó solamente 161 millones de dólares con 653 mil dólares. Hace poquito. Y este señor, en cambio, tuvo una mala suerte, un accidente, y quedó parapléjico. ¿Qué es lo que predice nuestro cerebro? Predice esto, que el nivel de felicidad al año de las personas que ganaron la lotería va a ser más alto que el nivel inicial, y al revés, la persona que sufrió el accidente al año va a estar por un nivel de felicidad inferior. Bueno, esto es mentira. Esto es al corto plazo. Si uno evaluara esto a la semana, sí encontraría que la persona que se ganó toda esa plata estaría en recontra felices, y la persona que sufrió el accidente parapléjico estaría tal vez deprimido. Pero al año, los dos están iguales. Iguales al nivel de felicidad del cual se iniciaron, que pueden ser iguales de casualidad o que sea diferente, pero sí al mismo nivel de felicidad del cual partieron hace un año atrás. A pesar de que las situaciones son totalmente diferentes. Acá tenemos a Albert Llovera, que tuvo también un accidente con el auto, y es un corredor, y que ahora es el primer corredor de rally parapléjico. Y no se lo ve triste. Bueno, este es un experimento que hicieron Gann y Norton, en el cual le daban a la gente un millón de dólares mentirosos. Si no, todo el mundo se iría con ellos a hacer experimentos. Todos me pedirían dónde, en qué universidad se encuentran estos tipos. No, le daban un millón de dólares imaginarios, y le decían, gástelo como quieras. ¿Cómo lo gastaría? Bueno, hay tres formas de gastarlo. El A es comprarnos todo lo que nos gusta, cada vez que vemos algo que nos gusta, vamos y lo compramos. El B, que deja la plata en el banco y cada tanto hace alguna compra que realmente le interesa. Y el C, que dona gran parte de lo recibido y parte se lo queda para sí mismo. ¿Cuáles son los más felices? El segundo y el tercero. O sea que obtenemos un mayor grado de felicidad gastando menos o gastando en otros que comprando todas las cosas que se nos antojan. Antes de comprar cosas, piénselo un poco. Es el compre ya que nos impulsa la propaganda. Muchas veces nos lleva realmente a un estado que no es de felicidad. fíjense si no en la cama de ¿cuántos de ustedes a lo mejor hay equipos de gimnasia del compre ya que prometían físicos espectaculares con cinco minutos por día o por semana y realmente eran un esfuerzo terrible, incómodos y a pesar de que pasaba el tiempo uno seguía con el mismo cuerpo con el que había empezado. Bueno, esta es la torta de la felicidad. Esta torta muestra que el 50% de la felicidad depende de la genética, un 40% de lo que hacemos y pensamos y un 10% de las condiciones de vida. O sea, clase alta, media, baja. Pero a esta torta le falta algo y es un factor que se denomina epigenética. Si vemos la torta inicial, el 50% fue la genética que estamos agarrados así de la biología y tenemos muy acotada nuestra capacidad de cambiar las cosas. Pero si agarramos la epigenética, que la epigenética es la ciencia que estudia la relación existente entre los factores medioambientales, como por ejemplo el tipo de alimentación a nivel de estrés, la meditación y la relajación, las horas de sueño y la influencia positiva o negativa que todos estos factores tienen en la activación o desactivación de nuestros genes. O sea que nuestros genes nosotros podemos manipularlos a través de factores epigenéticos. Este sería un ejemplo. Estos son dos hermanos gemelos, pero dependiendo de la dieta que hayan incorporado a su vida, el resultado es totalmente diferente. ¿Esto qué significa? Que no nos definimos solamente por lo que somos, o sea la genética, sino también por lo que hacemos, la epigenética. Y este es un punto clave en donde entra el juego el libre albedrío, ya que de las elecciones que hagamos dependerá cuán felices seamos en la vida. O sea, el conocer es muy importante porque el conocer y el tener buena información nos va a permitir hacer buenas elecciones y las buenas elecciones nos van a dar más chance de ser felices. Vamos a hablar un poquito de los factores genéticos. La pregunta es, ¿venimos preparados de fábrica para ser felices o infelices? Bueno, esto ocurre en el cerebro de todos ustedes. David Hedge, pero también otros investigadores encontraron que, bueno, el hemisferio izquierdo es más optimista y el hemisferio derecho es más pesimista. Y que pueden estar en equilibrio, lo cual es lo ideal, o sea, uno tener las dos visiones de la vida, porque si no, uno, si fuera solamente optimismo puro terminaría siendo un maníaco y si fuera un pesimismo puro un depresivo. Por eso hay que tener las dos visiones. Pero bueno, puede ser en muchas personas que predomine más el hemisferio izquierdo y sean más optimistas o predomine más el hemisferio derecho y sean más pesimistas. El procesamiento de las caras. Las caras son tan importantes en la vida de los seres humanos que en 100 milisegundos podemos ya detectar una cara. No es que leemos todos los factores, pero viendo algunos detalles ya podemos determinar que esa cara pertenece a tal persona. Y a pesar de que son 100 milisegundos, podemos detectar más rápido las caras felices. Eso va a nuestro favor. También que la conducta altruista libera la mayor cantidad de dopamina en el cerebro. Eso también es importante porque ahí nos da una pista que, bueno, ser altruista es bueno para el que le estamos haciendo el favor, pero también es bueno para nosotros mismos. Nos estamos ayudando mucho nosotros mismos. La neuroplasticidad. Eso implica que a lo largo de toda nuestra vida podemos cambiar nuestro cerebro. Nada es fijo. El circuito de control emocional. Los que vinieron el año pasado a la conferencia vieron. Los que no vinieron el año pasado lo lamento. Pero básicamente lo que hace el circuito de control emocional es darnos la capacidad de autodominio y autocontrol. Y acá, este es un error que no sé cómo pasó, pero bueno, este es el circuito de remodelación mental. Y el circuito de remodelación mental, este que también lo vimos el año pasado y va a suceder lo mismo, los que vinieron el año pasado bien, los que no vinieron mal, sirve para la creación de nuevos hábitos. ¿Eso qué significa? Que gracias a este circuito podemos utilizar la capacidad de neuroplasticidad para cambiarnos a nosotros mismos. Y este es el sistema inmunitario psicológico. Este no lo conocían. ¿No? Bueno, todos tenemos un sistema inmunitario psicológico y fue descrito por Daniel Schilber. Es un psicólogo positivista. Bueno, este sistema sirve para autoengañarnos y ayudarnos a cambiar la perspectiva que tenemos del mundo con el fin de poder sentirnos mejor en él. Y así obtener una felicidad a nuestra medida llamada felicidad sintética. ¿Esto qué significa? Que nuestro cerebro puede sintetizar felicidad también. O sea, podemos crear felicidad sin que haya algo que realmente justifique la felicidad. Y la felicidad sintética es la que nuestro sistema inmunológico y psicológico nos fabrica cuando no conseguimos lo que deseamos o nos enfrentamos ante pérdidas. Entonces, hay dos tipos de felicidad. La felicidad natural que se da cuando una situación realmente nos produce placer y la felicidad sintética que se genera en el cerebro aún en situaciones que no son placenteras. Este podría ser un ejemplo. A alguno le puede haber pasado, no sé si habría tenido la mala suerte de que algún congénere haya tirado una cáscara de banana en el suelo, lo haya pisado y se haya fracturado la pierna. Me imagino que en el momento de que se fracturó la pierna habrá puteado, se habrá enojado, habrá pensado todas las cosas que no podía hacer. O sea que estaría muy lejos de estar feliz en este momento. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, a lo mejor, bueno, yo soy de los viejos que hizo el servicio militar y en ese momento uno lo sufrió, pero pasaban los años y uno después se cagaba de risa de las cosas que habían pasado. Bueno, eso es que el cerebro cambió la visión que tenemos de las cosas. Y siempre va a pasar eso. Por eso, no sufran de más, porque si le dan tiempo a su cerebro va a cambiar la visión de las cosas. Denle tiempo, pero no sufran el pedo. Bueno, estas cosas también lo hace el sistema inmunológico psicológico. O sea, este señor que es, bueno, Rique Iglesias escribió esta canción y dice que a mí no me importa que duermas con él porque sé que sueñas con poderme ver mujer. Bueno, esto es la verdad que es muy complaciente, pero bueno. Y lo importante es saber que las dos felicidades tienen el mismo peso en nuestro cerebro. No hay diferencia entre la felicidad sintética y la felicidad natural. O sea, que empiecen a sintetizar felicidad. Y esto sí es importante tenerlo en cuenta. Por lo claro que pueda parecer el tener muchas opciones de elección conspira contra la felicidad sintética. En la actualidad donde hay tantas opciones a la hora de comprar lo que sea o hasta para elegir pareja facilita el no ser feliz. Claro, uno compra un celular, llega a la casa, habla con un amigo y le dice pero qué boludo te compraste ese. Si ahora salió una oferta dos por uno y encima tiene más cosas que el tipo es un infeliz ya, le duró solamente del negocio a la casa. Si compran algo no lo comenten y no lean nada sobre lo que compraron. Bueno, la existencia del sistema inmune psicológico indicaría que la mayoría de las personas nacen entonces con un talento oculto para ser felices. Pero hay que conocerlo este talento porque a veces no lo desarrollamos. dicho en otras palabras somos más resistentes ante los fenómenos emocionales extremos de lo que creemos. Por eso lo que pasaba con la gente que tenía lesiones y al año estaba tan bien como estaba antes de haberse sufrido la lesión. Bueno, el otro día ojeando paparazzi Sainz No, no, existe. Bueno, no sé si existe pero bueno, debería existir. Y ahí contaba Daniel Schilber cómo se gestó la canción en honor del sistema inmunológico psicológico. Y él cuenta que se comunicó con Carlos Toro Montoro No, no, no es verdad. No es. No es un... Existe, es un periodista español y que escribió muchas canciones. Entonces se comunicó No sé si toda la historia es verdad. No me crean mucho. Y Carlos Toro Montoro le contó entonces sobre el sistema inmunológico psicológico Carlos Toro Montoro y este se inspiró para crear una canción. Estuvo dos, tres días y a los tres días tenía la canción ya desarrollada. Entonces, ¿qué llama? Al dúo dinámico. Llama al dúo dinámico Ah, no, perdón, este no. A este. Que son... Es un dúo y le pidió entonces Carlos Toro Montoro que le grabara la canción y después se la mandaba a Daniel Schilber para que la escuchara. Bueno, estén atentos a la canción porque todo lo que narra la canción es lo que hace el sistema inmunológico psicológico. La canción la conocen, es muy conocida, es esta. Este es el autor Carlos Toro Montoro eso es real, todo lo demás es mentira. Y bueno, vamos a escuchar y escuchen atentamente la letra porque esto es lo que hace el sistema su sistema inmunológico psicológico. cuando pierda todas las partidas cuando duerma con la soledad cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz cuando sienta miedo del silencio cuando cueste mantenerse en pie cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared resistiré erguido frente a todo me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida sobrefuerten soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie resistiré para seguir viviendo soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos resistiré 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 Bueno, hola cada vez que escuchen la canción piensen en su sistema inmunológico psicológico Bueno, desconocer la existencia entonces del mismo como dije antes es realmente una falencia que tenemos casi todos los seres humanos por suerte esta conferencia perjudica seriamente su ignorancia Bueno, hay una relación entre el sistema inmunológico psicológico y el inmune por supuesto cuanto mejor es nuestro estado mental nos sentimos con un ánimo más elevado mejor van a estar nuestros linfocitos y esto y esto que significa que vamos a tener mejores defensas entonces bueno si tenemos alguna enfermedad busquemos alegrarnos por el camino que encontramos que queramos digo no se olviden nunca de eso si vieron amigos hablar de tristeza sáquenlo a patadas y contraten algún chistoso o algún contador de chiste y que cáguense de risa durante media hora porque eso va a hacer que realmente su sistema inmunológico mejore y tenga más chances bueno acá está una célula que se llama el microcito que forma parte de la célula glial junto con los astrocitos lingonendocitos y sueles en pendimarias y esta es la que hace contacto entonces entre el sistema inmune psicológico y el sistema inmune biológico bueno vamos a hablar un poquito de factores epigenéticos sin lugar a dudas la educación es el factor epigenético más poderoso a nuestra disposición para construirnos una vida feliz y esto es algo que no todos sabemos y es que hay dos tipos de felicidades por un lado está la felicidad hedónica que esa es la más conocida que es en la cual se basa casi todas las opciones que le di al inicio y una felicidad que es más difícil de aprender por eso tal vez le pusieron este nombre eudaimónica podría decir algo más fácil qué sé yo pero que está basada en el desarrollo de las cualidades humanas sin embargo ambas son necesarias para ser felices el hedonismo es una filosofía que considera el placer como la finalidad o el objetivo de la vida los hedonistas por lo tanto viven para disfrutar de los placeres intentando lo posible evitar el dolor pero el hedonismo también tiene un enemigo que es implacable que es la fatiga sensorial ante un estímulo repetitivo esto se llama adaptación hedónica o sensorial esto es lo mismo compramos un perfume nuevo y nos lo ponemos y decimos qué rico pero al rato desapareció el perfume y dice qué pasó me lo robaron no se acostumbra el cerebro y ya no registra ese estímulo repetitivo lo mismo con los malos olores si uno va se acerca a riachuelo en primeros momentos es horrible pero si se queda un tiempo dos o tres días llega un momento que ya no lo siente más también pasa con nuestros olores que no los sentimos porque estamos acostumbrados bueno la adaptación hedónica es la responsable de nuestra tendencia a volver también a un nivel de felicidad inicial después de un estado de exaltación inicial y también nos impulsa a ser insaciables antes los romanos tenían el vomitorium o sea que era una habitación donde todos los invitados venían a comer y después vomitaban y después para poder seguir comiendo nosotros creo que dejamos eso pero bueno una cosa también para pensar es que hay muchas drogas para la felicidad hedónica pero que no hay ninguna droga para la felicidad eudamónica la felicidad hedónica se basa en la forma de la supervivencia que todos conocen hacer tener ser y por lo tanto en la predominancia de la visión de la vida yo ya en cambio la felicidad eudamónica desarrolla estoy apurando un poco por el tiempo no se enoje bueno permite el desarrollo del potencial de un individuo y el establecimiento de metas significativas que hacen al crecimiento personal las relaciones positivas el altruismo y tener una vida con significado no deben quedarnos dudas de que una vez saciadas las necesidades más básicas para encontrarle el sentido a nuestra vida ya no se requiere de más dinero o éxito sino de una filosofía de vida que nos oriente hacia el mismo esta filosofía es la fórmula de la trascendencia ser hacer tener que nos lleva a una visión de la vida basada en el nosotros y el futuro bueno este es un experimento que también se hizo en Estados Unidos en donde se le daba bueno acá puse pesos porque estaba en Argentina pero en el cual se daba plata a la gente y se le inducía a que uno lo gaste en sí mismo y la otra persona lo gaste en otros y después al final del día se evaluaba cuál se sentía mejor y se vio que los que gastaban en otros sentían mucho más felices y si repetían esta acción varias veces en el tiempo la felicidad perduraba mucho tiempo también o sea que sean generosos afuera tenemos una caja de recaudación así que todos los que quieran mejorar su felicidad para hoy saben dónde hacer bueno el secreto de la felicidad es dominar el deseo o sea el control del placer a corto plazo a partir del cual parten el consumismo y las principales adicciones modernas para pasar a cultivarse uno mismo con un propósito en la vida y asistir a los otros para que logren también su bienestar entonces como dijimos antes ambas son necesarias pero si no desarrollamos la eudamónica la edónica sola no nos va a servir para nada y el sistema inmunitario puede leer también esto increíblemente en un estudio realizado en la Universidad de California se vio que la felicidad eudamónica estimula la expresión de perfiles genéticos favorables en las células del sistema inmune y potencia bajos niveles de inflamación y una fuerte expresión de genes vinculados anticuerpos y moléculas antivirales mientras que la felicidad idónica hace todo lo contrario altos niveles de inflamación escasos anticuerpos en su organismo en resumen todas las cosas que hacen las personas felices son las siguientes así que esas sí recuérdenlas hay que hacer gimnasia muérvanse saquen el equipo que tienen debajo de la cama y vuelvan a usar compartan con otros amigos familiares la soledad es un enemigo terrible de la felicidad ayuden sin que pidan ayuda vean vean el futuro como algo bueno con optimismo no lo vean con pesimismo jamás si van a gastar plata no compren cosas si compren experiencias las experiencias dan más felicidad disfrutar el día a día ser altruista ser agradecidos siempre hay alguien a quien agradecerle cosas que a veces nos ayudó y no fuimos lo suficientemente retributivos con esa persona luchar por los derechos de los otros ser alegres buscar el autoconocimiento que es lo que están haciendo ahora y preguntarse cada tanto esto lo que estoy haciendo hoy me acerca al lugar en que quiero estar mañana elijan un lugar bueno para mañana ¿no? ¿estoy o no dejando una huella de mi paso por la vida? y si lo estoy dejando cualitativamente ¿cómo es la huella que estoy creando y dejando para las generaciones futuras? si hacemos esto tenemos gran chance de crear el mejor cóctel de neurotransmisores en nuestro cerebro un cóctel que garantice nuestra felicidad y si hacemos esto y esto dura toda la vida cuando nos toque retirarnos tal vez pensemos muy parecido a Oliver Sacks bueno muchas gracias a todos hasta la próxima gracias